Mírame como estoy, que hoy me voy pa' no volver Yo aún no he dormido nada, estoy escuchando estopa Hueliendo farlopa, ya no pienso en mi derrota Solo en la siguiente copa, bailo un tango de la muerte Que parezco John Travolta La vida da vueltas y vueltas, no me marea Voy en dirección contraria, soy antisistema Con el ciego que llevas, como te escribes un tema Soy la puta mierda y corren sangre por mis venas Esta mierda me llena, me vacía, me condena Me ama y me odia, hasta me lleva pa' la trena Salí del rebaño arrastrando toda esta pena Porque de esta mierda nada me llama, todo me la pela Como el que sabe perdonar pero no olvida Ya hablaremos en la siguiente vida Hoy estoy volando lejos sin paracaídas Mientras lata el corazón, no me importa la caída Y mírame como estoy Que hoy me voy pa' no volver Y mírame como estoy Que hoy me voy pa' no volver Me la chupa la fama, me la chupa la cima, entiéndeme hermano, me la suda lo que digas Me da igual que me persigan, no pueden cogerme, estoy en otro mundo, viajo como Julio Verne ¿Quieres perderme? Vete, ¿quieres odiarme? Quédate, no soy lo que mereces, ya lo sé Tú eres el Caribe, el Bad Hala, el Edén, eres donde van los perros cuando mueren Un lugar bonito, tan bonito que no existe, perro y gato miran porque sienten que está triste En la calle no lo notan, no resumen, resisten, lo ve todo rojo como un toro cuando enviste Lo quiero todo y lo tengo todo, todo malo, si subo al cielo va a ser solo pa' causar estragos Abrir un bar en cualquier lago, al lado estaré sentado viendo arder el mundo trago a trago Y mírame como estoy, que hoy me voy pa' no volver Y mírame como estoy, que hoy me voy pa' no volver Y mírame como estoy, que hoy me voy pa' no volver Y mírame como estoy, que hoy me voy pa' no volver Yo estoy, que hoy me voy pa' no volver